Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a charlados! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. Eduardo Vega Holguín, Asociación de Clínicas y Sanatorios. Situación del sector privado respecto del COVID-19. Fiesta clandestina. Había en el lugar 60 personas. La policía llevó a cabo intensos controles el fin de semana. Mansur en Burrúyacú. Recorrió obras en construcción. Entregó maquinarias, motocicletas y una autobomba. Fernando Avellaneda, interventor del subsidio de salud. Desde octubre, aumenta un 10% los aranceles a los prestadores. Héctor Sale, presidente del Colegio Médico. Es insuficiente el aumento propuesto por el subsidio. José Ardiles, subsecretario de Seguridad. Analizó la situación en la cárcel de Villa Urquiza. Hospital Eva Perón. Mejoras en la atención. Incorporó un tomógrafo y amplió su capacidad de respuesta. Florencia Araos. Consejo de Investigación, UNSTA. El viernes presentan 20 proyectos de investigación. Botón antipánico. Aplicación alerta banda del río Salí. Buscan prevenir la violencia de género desde una aplicación. El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios explicó cuál es la verdadera situación respecto de la ocupación de camas en los diversos sanatorios locales. Tenemos 251 pacientes internados. Esos 251 se componen de la siguiente forma. Hay 129 pacientes internados en internación de habitación común, o sea, de piso. Y de ellos hay 122 internados en la terapia intensiva. Si usted ve este simple número, un poquito más de la mitad está en el piso. De los 122 que están en terapia intensiva, en asistencia respiratoria mecánica, o sea, el conocido respirador, hay 32 personas. Lo cual significa que en la terapia intensiva hay un menos de un 30% de personas que están requiriendo del respirador. Eso habla de algo que venimos viendo, que por suerte los pacientes que estamos atendiendo no llegan en esas etapas que habíamos estado escuchando que solía suceder en Europa. El sector de la Asociación de Clínicas dispone de alrededor de 230 camas de terapia intensiva. Lo cual significa que en este caso, para la atención de los pacientes con COVID, se está ocupando un poco más de la mitad de las camas disponibles. Ojo que cuando hablo camas disponibles, son camas que tenemos. No es que las demás estén vacías. Las demás están ocupadas por los pacientes con las patologías habituales. Lo normal de la actividad. Lo cual hace que el porcentaje de internación global de las camas de terapia intensiva está bastante elevado. Yo diría que debe estar en más de un 85-90%. Doctor, y ante esta situación, ¿ustedes han tenido que derivar pacientes al sector público? Nosotros que yo conozca no estamos derivando pacientes al sector público. Como cada fin de semana, la Policía de Tucumán llevó a cabo intensos controles. En ese marco, en la madrugada, este sábado intervino en una fiesta clandestina en la que había más de 60 personas. Personal de la Comisaría Décima y conjuntamente con el 9-11, procedió la aprehensión de 31 personas mayores y de 30 menores en una fiesta privada organizada en calle López y Plane al 1500. Al tomar intervención, la autoridad judicial competente dispuso que estos mayores sean alojados en instalaciones del Complejo Belgrano y que los menores se pongan en conocimiento al juzgado de menores de que turno corresponda, el cual dispuso que los mismos sean entregados a sus progenitores. También cabe aclarar que se procedió al secuestro de dos vehículos, un Chevrolet Astra y una Duster, los cuales fueron depositados en el Palacio de los Deportes. Está prohibido, conforme es dispuesto por el COE, cualquier tipo de evento, privado o público, para evitar la propagación de esta enfermedad COVID-19. El gobernador Juan Manzur visitó la localidad de Burrullacu, en donde supervisó obras que se realizan en la zona. Estoy viendo cómo avanza Burrullacu, en realidad, todo el departamento. Y hoy venimos con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Jaldo, como lo hacemos siempre, todos los días, recorriendo Tucumán a la parte de la gente y siempre viendo de avanzar. Y venimos de ver un pozo de agua que está prácticamente concluido para 85 familias. Pero no solo eso, sino que hay en proyecto y pronto a empezar la construcción de ocho pozos más de agua en el departamento Burrullacu. Y en esto de seguir avanzando, vemos con mucho agrado de qué manera todo Burrullacu logra este equipamiento. Vehículos para defensa civil, retroexcavadoras, estos camiones. Hoy estamos entregando una retroexcavadora a cero kilómetros, estamos entregando un camión a cero kilómetros, tres motos para la gente de tránsito, estamos con una batea enorme acá para ayudar al tema de los caminos. Y gracias a Dios y con recursos municipales, con colaboración del gobierno de la provincia, tenemos esta maquinaria. Nosotros como gobierno tenemos la obligación de ayudarlos y de equiparlos. Por eso hoy también estamos dejando acá una autobomba y también el intendente con recursos propios han comprado una camioneta de apoyo. Es decir, que da gusto ver cómo el interior, a pesar de las dificultades, con la ayuda del gobernador Juan Manzur, con la ayuda del Poder Legislativo, vamos equipando cada uno de los lugares del interior. Desde el subsidio de salud han confirmado que a partir de octubre se aumenta un 10% los aranceles a los prestadores. Sin lugar a dudas, la solicitud de renovación de valores, teniendo en cuenta que la obra social mantiene valores que son del 2019, debería ser una cosa atendible. El tema es que la obra social provincial tiene como ingresos los aportes y contribuciones a los trabajadores. Y si los últimos aumentos que se generaron en la obra a los trabajadores de la provincia no fueron contributivos, es decir, no tuvimos ningún ingreso extra, no tengo ingresos extras para poder generar un incremento de valores a las prestaciones. Sin embargo, nosotros atendiendo esta circunstancia y teniendo en cuenta que el gobierno provincial empezó a pagar la cláusula gatillo que estaba escrita y acordada con los trabajadores, la del 2019 la empezó a pagar en la segunda mitad de este año, es que Hacienda de la provincia nos inicia ahora en octubre un aporte en relación a ese incremento, que es un 10% más de nuestros ingresos, que nos permitiría afrontar un incremento del 10% para las prestaciones de los distintos colegios profesionales. ¿Usted cree que este aumento del 10% que van a entregar a partir de octubre destraba la situación? Yo espero que mantengamos el diálogo y busquemos o encontremos alguna forma de generar o mantener el aseguramiento de la atención sanitaria en un momento tan crítico. Nosotros lo que habíamos querido es tener una reunión conjunta el día viernes con el interventor y con la ministra de gobierno, la doctora Carolina Vargas Ignace, pero lamentablemente no se llevó a cabo la reunión. El interventor solamente hizo un llamado telefónico el día viernes comunicando de que la propuesta era un 10% y nosotros lo que hemos pedido es poder sentarnos en esta semana para ser escuchados, para contemplar toda la cuestión de los equipos de protección personal, toda la cuestión de lo que ha implicado el ajuste inflacionario, porque por un lado tenemos el ajuste inflacionario hasta ahora y por el otro lado tenemos todo el último tramo de incremento del 2019 que no se dio. Entonces eso es lo que queríamos sentarnos a conversar y que no sea una cosa unilateral, sino que sea una cuestión consensuada, charlada, digamos, y hablada entre ambas partes. Eso es lo que pretendemos las instituciones de salud. ¿Corre riesgo el afiliado de perder los servicios? Hasta el momento nosotros las instituciones de salud primero estamos apelando a que el gobernador pueda dar una salida antes de llegar a una situación de perjudicar a los ciudadanos. Así que un incremento de un 10% nos parece realmente muy desfasado a lo que hoy nos toca asumir. Sobre el final de la semana pasada se conoció el fallecimiento de un detenido de la cárcel de Villa Urquiza. El subsecretario de Seguridad de la provincia, el comisario José Ardiles, analizó la actual situación dentro de ese penal. Murió después de volver del hospital Avellaneda, volvió, digamos, aparentemente estaba bien, lo devolvieron bien, pero bueno. Finalmente horas después falleció. Conforme a ello se tomaron medidas rápidamente el testeo general a todas las personas que estaban aisladas con él. Y surgieron dos personas más que tenían algunos síntomas, se los derivó al hospital Avellaneda. También fueron devueltos sin inconveniente alguno con respecto al COVID. Y bueno, después se sigue trabajando en todo lo que es el testeo general de los internos. El cicloso está de manera permanente en el penal y bueno, seguimos trabajando. Seguimos trabajando justamente para llevar tranquilidad a los mismos internos y a la familia de ellos. Quería conocer cuál es el estado de ánimo de los detenidos, porque la semana anterior hubo una revuelta. Queríamos saber si este fin de semana fue de tranquilidad. Totalmente, de tranquilidad. Ellos también hay cierto grado de incertidumbre que es razonable por toda esta cuestión de un fallecido, dos que lo llevaron al hospital Avellaneda. Bueno, ellos tienen su preocupación, pero de alguna manera son contenidos y están siendo evaluados permanentemente por el CIPRO. El centro sanitario de mayor complejidad del este de la provincia del Hospital Eva Perón tendrá mayor capacidad de respuestas para sus pacientes con la incorporación de un nuevo equipamiento en su servicio de diagnósticos por imagen. La tomografía computada es uno de los últimos avances en el diagnóstico, en el diagnóstico de muchas patologías. Entonces era muy importante con el crecimiento que ha tenido el Hospital del Este, con la cantidad de demanda que tiene y con el recurso humano tan capacitado, era importante complementar con este método de diagnóstico que hoy es muy importante, no tan solo para el COVID, para la época de pandemia, sino también para otras patologías. Muy agradecido a esta inversión del gobierno de la provincia, del Ministerio de Salud, que hoy lo vemos hecho realidad, este tomógrafo computado que tanto se lo necesitaba y que hoy es una realidad. Hoy este tomógrafo lo pone en el nivel hasta el hospital, donde tiene todas las atenciones. Este tomógrafo nos permite hacer múltiples utilizaciones, sobre todo todo lo que es politraumato, todo lo que ahora tiene una importancia trascendente, que son las tomografías pulmonares, para visualizar y confirmar, digamos, el diagnóstico de nuestros pacientes. Un servicio para que puedan hacer uso todos los pacientes en la zona y en el sector, no solamente de la banda, sino también en alderetes, y que viene a sumar en calidad a un trabajo que se viene realizando y donde la verdad es que la vocación y el espíritu de todos quienes atienden en este hospital siempre ha estado a la altura de las circunstancias y más aún en este momento de la pandemia que vivimos. Este viernes la UNSTA presentará de manera virtual los resultados de 20 investigaciones llevadas adelante con el apoyo financiero de la institución. Esta es una política que la UNSTA viene realizando ya desde hace un par de años, la de apostar a los proyectos de investigación a través de financiamiento que les concede. Este viernes vamos a presentar los resultados de 20 proyectos que se han realizado durante el periodo 2018-2020 y que son proyectos que versan sobre una diversidad de materias y tenemos proyectos que hablan sobre recursos naturales y la legislación de estos recursos naturales, proyectos sobre el uso de materias primas regionales y la nutrición, tenemos proyectos de desarrollo económico sostenible, utilización de residuos agroindustriales. ¿Todos estos proyectos se van a hacer públicos después? Sí, por supuesto, los resultados van a estar disponibles para consulta en la página web de la universidad. Allí se van a presentar, por supuesto, versiones sintéticas de los resultados, pero siempre va a estar al alcance de cualquier interesado el poder contactar con los investigadores que han liderado estos proyectos para profundizar en ellos. Un importante acuerdo se firmó en el Salón de los Escudos de la Municipalidad de Banda del Río Salí entre el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Judicial y el municipio de ese lugar. Firmaron un convenio para instalar una aplicación con botón antipánico en celulares de mujeres víctimas de violencia de género que hayan hecho la denuncia. Hemos querido firmar este acta de acuerdo para que pongamos en práctica en lo que es la jurisdicción municipal este alerta Banda del Río Salí a todas las víctimas de violencia de género. Vamos a trabajar muy coordinado para que esta aplicación sea efectiva en el momento de que estas víctimas las necesiten. Por eso hemos instruido a nuestro personal en nuestro centro de monitoreo, juntamente con la Unidad Regional Este, para estar atentos ante cualquier situación e inmediatamente actuar en caso de ser necesario. Un plan piloto de seis meses para la implementación de una aplicación que permite una alerta rápida en caso de incumplimiento de las medidas que disponga el juzgado. Para los casos en los cuales las medidas están dispuestas y se otorga un código QR a la mujer que ha hecho la denuncia para que en el caso que se vea en peligro pueda activar una alerta y esto está conectado con todos los servicios de seguridad y los vigías municipales. Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán paran sus actividades este lunes y martes. No hay ninguna respuesta de parte del Gobierno Nacional con relación al pedido de aumento salarial que ha hecho la docencia universitaria y en el caso particular de la universidad, ni siquiera con buenos modales porque teníamos una reunión paritaria el día jueves pasado y el Gobierno la ha levantado sin ningún tipo de preaviso en el sentido de que no tiene ninguna oferta para hacer. Y tenemos en este momento una desvalorización salarial que ronda el 35%. En el medio los docentes están dando clases virtuales, están pagando de sus propios bolsillos tanto en los gastos de conectividad, los gastos de arreglo de computadoras, teléfonos, etc. Y bueno, haciendo un enorme esfuerzo a la vez junto con nuestros estudiantes que el Gobierno Nacional no está reconociendo y tampoco está compensando. ¿Ante esto han ido al paro? Esto es el principal motivo por el cual se hace un paro nacional en el día de hoy. Están parando más de 30 universidades en todo el país y en el caso particular de nuestra universidad es hoy y mañana porque la verdad que también hay un montón de reclamos que le hemos hecho a la Universidad Nacional de Tucumán que en la Universidad no los ha atendido. Ni hablemos de estos gastos de conectividad que hemos planteado y tampoco está cumpliendo con los estudiantes. Acá estamos con un problema bastante grave porque a causa de la cuarentena tenemos prácticamente decenas de miles de estudiantes que no han podido seguir con los cursados y están dejando parcial o totalmente los estudios. Atlético Tucumán cumplió 118 años de vida. Hubo una serie de actos conmemorativos, obviamente viviendo la situación que estamos atravesando con esta pandemia. Por eso fueron bastante mesurados los actos protocolares que organizó la Comisión Directiva que tuvo la buena iniciativa al menos de iluminar el estadio el sábado por la noche esperando precisamente la llegada del 27, también durante la mañana del domingo los dirigentes, una parte de la directiva, realizó un homenaje en el cementerio del Oeste donde descansan los restos de Agenor Albornoz, uno de los fundadores de Atlético Tucumán. Bueno, estos fueron los actos protocolares que ha desarrollado Atlético pero que contó también con la adhesión de los hinchas ya que muchos se congregaron en la puerta del club para desatar un festival de fuegos artificiales una vez que se dieron a conocer las 12 de la noche. 118 años de vida, Atlético Tucumán celebra este momento y estas fueron las palabras en familia del presidente de la institución, el doctor Mario Leito. Hola decanas y decanos, en este día quería saludarlos por el nuevo aniversario que estamos cumpliendo sentimos un enorme orgullo por el club que tenemos hace 118 años que venimos construyéndolo entre todos en este momento de una profunda crisis a nivel nacional y mundial podemos decir que hemos podido desde la institución cumplir con todas las obligaciones que nos habíamos comprometido queda muy poco tiempo para que nos volvamos a estrechar en un abrazo en el José Fierro arriba los corazones, vámonos decanos y feliz cumpleaños para todos ¡Feliz cumpleaños! Por otro lado y como parte de los festejos por el 118 aniversario la Comisión Directiva de Atlético Tucumán a través de su departamento de prensa le regalaron a los hinchas este video musical que contó con la participación de algunos artistas tucumanos identificados con los colores del decano lo vamos a compartir ¡Feliz cumpleaños! Bajo el cielo del norte los colores de gloria brillan para la historia sembrando la emoción los colores de canos grita la muchachada de toda esta barriada Atlético campeón son un caudal de vida y otro de emociones gritan los corazones Atlético campeón ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué están pensando para la niñez? ¿Para la gente? ¿Con relación al deporte? ¿Aquí en Lleró? Bueno, sobre todo estamos intentando abarcar la mayor cantidad de escuelas municipales si bien ya están en funcionamiento no hoy con la pandemia pero la escuela de vole, la escuela de básquet la escuela de fútbol la escuela municipal de trekking que son muy numerosas las clases en las plazas las clases online si funcionan y se vienen los proyectos uno de los proyectos más interesantes es la escuela municipal de golf la escuela municipal de pádel avaladas también por la Asociación Argentina de Padel en principio pero todo esto como proyecto igual que la de golf la de golf que tiene un potencial impresionante y también bueno pensando en que en que niños entre 11 y 12 años pueden participar ya de programas nacionales para participar en becas para el alto rendimiento bueno, pensando a 4 años ¿Qué tienen pensado con ese lugar que se llama La Olla? donde hoy vemos las motos vemos algunas bicicletas Bueno, hay muchísimo acercamiento entre el gobernador y el intendente campero por darle un uso una idea de proyecto así que están trabajando intensamente todas las áreas de planeamiento y arquitectura y poder llegar a darle un uso ojalá que se venga el polideportivo para los deportistas para en sí para todo el municipio para que podamos dar clases ahí pero bueno todavía está a nivel de proyecto y un plan a futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!